Música Gente linda, sean bienvenidos a la ensalada de videos El día de hoy nos encontramos grabando esta belleza Observa, que linda es la naturaleza Me fascina Espero les guste Música Música Si pueden observar el pequeño animal que tenemos al fondo Ya le hice un acercamiento, pero no creo que lo pueda hacer nada Música 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 Gracias por ver el video. 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 Chao, chao.